La inteligencia artificial ha sido el gran tema de discusión durante los últimos meses debido a diversas interrogantes que nacen a partir de su creación. Es por ello que un grupo de expertos y ejecutivos de esta herramienta han advertido que dicha tecnología representa un riesgo de extinción para la sociedad como la conocemos hasta este momento. De acuerdo con las declaraciones de dicho grupo en el cual se encontraba Sam Altman cuya firma creó ChatGPT, el verdadero potencial de las inteligencias artificiales podrían fomentar el caos en la sociedad ya que existen riesgos potenciales que incluyen la difusión de información errónea, una gran agitación económica derivada de la pérdida de empleos e incluso ataques directos a la humanidad. Cabe destacar que apenas la semana pasada una foto generada por la inteligencia artificial en la que falsamente expuso información delicada del pentágono desencadenó una liquidación que borró brevemente miles de millones en valor del mercado de valores de Estados Unidos. A principios de este mes de mayo, dicho grupo se reunió con el presidente Joe Biden para analizar los posibles riesgos y regulaciones de la inteligencia artificial, situación que ha llevado a pensar en medidas que mitiguen dicho riesgo. El mundo ha cooperado con éxito para mitigar los riesgos relacionados con la guerra nuclear, se necesita el mismo nivel de esfuerzo para abordar los peligros que plantean los futuros sistemas de inteligencia artificial. Sin duda, la inteligencia artificial es una gran herramienta que puede solucionar muchos problemas o trabajos que antes eran impensables poder realizar, pero esto también contrae diversos problemas en las que las naciones tendrán que poner totalmente su atención. Pero cuéntanos, ¿crees que la inteligencia artificial termine provocando un gran caos en la sociedad mundial? Te leemos en los comentarios.